No me hago cargo de las situaciones Y que tú me sintomas más de dos decepciones Me permiten, me permiten, pido explicaciones Voy a sacarme de estos ríos que generan confusiones Si son quilombo yo digo nones Si querías pelear pido me perdones Me mantengo lejos de las agresiones Me voy de esta quina y es pa' que no me arrincones Ahora si me pegas yo te mato en mis canciones Mira que tengo cristo ya millones de rincones Por seguirse está y no más tengo mis restricciones Metete si querés pero luego no abandones Cuidado si te expones puedo matarte con sol Y una mirame la misma que de tu novia Anoté su telefone Tené cuidado Anda tomando precauciones No me hago cargo de las situaciones No me hago cargo de las situaciones No me hago cargo de las situaciones Y que tú me sintomas más de dos decepciones Yo no pido más que un segundo Para reventar este mundo Yo no pido más que un segundo Para reventar este mundo ¡Gracias! 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 Tociendo la mamita junto con otros ratones Hace años que no gustan miren que somos montones Si seguimos así, luego van a ser millones Para reventarse ya tenemos mil razones Nos cansamos de escuchar todas sus explicaciones Y de que nunca nadie se los cuestione ¡No me hago cargo de las situaciones! 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 ¡Es que tu mente toma más en dos direcciones! Yo no quiero más que un segundo Para reventar este mundo Yo no pido más que un segundo para reventar este mundo Yo no pido más que un segundo para reventar este mundo Yo no pido más que un segundo para reventar este mundo